Hicieron filas y conocieron las propuestas de empleo de 30 empresas privadas y organizaciones del gobierno. Así se desarrolló una feria que busca impulsar la anhelada reactivación laboral de Linares, zona conocida por su depresión económica. La inversión regional está abocada en un 60% hoy en día y en un 40% en el Maule Norte. Y eso lo tiene que seguir la gente para que no diga más, que está discriminada, que no se mira el Maule Sur. La verdad es que para mí es muy importante reactivar la economía del Maule Sur. Este es el inicio de una reactivación. Nosotros tenemos planes de Servicios Nacionales de Capacitación y Empleo respecto a la reconversión y también hemos tomado algunas medidas que tienen que ver con la contingencia regional y provincial. Unas 3.500 ofertas de trabajo esperan concretarse. Entre ellas, cerca de 300 postulaciones se registraron en el stand de Multicom Maule. La verdad es que es muy bueno, yo me vine de Hierba Buena por lo mismo porque no hay trabajo en ninguna parte. Así que buena la oportunidad para la... hay harta gente, así que está súper difícil encontrar trabajo acá. Bueno, Linares como la región del sueldo mínimo, entonces me parece una gran idea de que se haya hecho esta exposición de empresas y que estén dispuestas a recibir gente. Y veo que hay mucha gente que necesita, somos muchos la verdad. Oportunidades en el área de administración de empresas, ventas y atención de público, tanto para Multicom Maule como para TV Cable, la en comilla. Además, se potencia la búsqueda de talentos audiovisuales requeridos por Canal 30 Televisión. Saben que nuestra empresa es una empresa totalmente regional, en el cual todo lo que consumimos es acá, de los lugares de Linares, y le damos mano de obra a gente de Linares. Y hemos visto que acá le podríamos dar una salida laboral a gente que está estudiando en la facultad, video, locución y también la parte administrativa, ¿no? O sea, es una forma de colaborar socialmente con una comunidad en la cual uno también ejerce una acción comercial. Alternativas laborales que esperan concretarse en el breve plazo y que esperan contribuir con un nuevo trabajo para miles de personas. Acciones que pretenden colaborar al desarrollo de la sociedad maulina. Acciones que pretenden colaborar al desarrollo de la sociedad maulina.